Gracias, Rurik. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma Metropolitana, en particular al doctor Adrián Fernández. Quiero empezar con una pregunta, ¿cuántos de ustedes conocen a la Conavio? Son un grupo raro, como la mitad, deben ser académicos. Bueno, la Conavio cuando me invitó Adrián a hablar sobre Río 20 años después, se me hizo al principio difícil porque yo espero que las agendas internacionales no lleven a las agendas nacionales por caminos que no las deben de llevar, como nos han llevado muchas veces, pero bueno, sí nos llevan y la Conavio es un ejemplo de eso. La Conavio es hija de Río, la Conavio fue una institución propuesta en Río como la iniciativa de México de crear esta institución que es un banco de información, de síntesis y de poner a disposición del público esta información. Entonces, vamos a platicar un poquito con un tema que Adrián me preguntó y que realmente me hace reflexionar lo difícil que es obtener indicadores en este país y vamos a tocar el tema forestal también y el tema de las especies. La siguiente. Bueno, la primera transparencia lo que quiero indicar es que el concepto de biodiversidad es un concepto muy complejo, no es operativo, a pesar de lo que quieran decir muchas personas, no es un concepto operativo, no se puede medir y pues es tan complejo que tenemos una vaga idea de algunos de los niveles, como el de las especies y el de los ecosistemas y de muchos no tenemos la menor idea. No tenemos indicadores claros, a pesar de que se han propuesto desde hace más de 20 años, desde antes de Río, en el país no tenemos indicadores claros y yo traté de ver algunos y vamos a analizar qué tan claros son. México, saben ustedes, es uno de los 17 países megadiversos, en particular está entre los cinco primeros en cuanto a su diversidad de plantas vasculares y de animales vertebrados terrestres. Primero, las buenas noticias es que México es uno de los países que ha hecho una evaluación de sus ecosistemas, es uno de los pocos, siguiendo el ejemplo de otra tendencia internacional que fue el Millennium Assessment. México hizo esta evaluación de ecosistemas, está disponible en la página web, un gran esfuerzo colaborativo de 750 autores, muchísimas instituciones y en donde uno puede ver algo del conocimiento reciente, reciente porque relativamente, porque es del 2008-2009 y las cosas cambian muy rápido. Otra buena noticia es que también hay muchos casos de éxito, 100 casos de éxito, y yo conozco algunos personalmente, tanto de áreas protegidas, de especies recuperadas, de manejo sustentable de langosta, de manejo sustentable de bosques, de restauración de islas, erradicando especies invasoras. Entonces, podríamos platicar de muchos ejemplos exitosos, también la publicación está en internet con sus 100 casos de éxito, hay más de 100 afortunadamente, pero 100 es un número muy pequeño todavía. La siguiente. Me preguntaba un poco, Adrián, cuál es el estado de la biodiversidad, después de 20 años, cuál es el estado del conocimiento y cuáles son las acciones para su conservación y uso sustentable y la charla me va a dar, yo creo que para el primero y un poquito del segundo. Bueno, por lo menos los biólogos tenemos esta creencia religiosa de que vivimos la crisis de la biodiversidad, es una crisis igual o superior a la crisis atmosférica que tenemos también, y sin embargo es una crisis silenciosa, no nos inundamos con esto, no hay derrumbes, no hay calor excesivo, no hay sequías, pero es una crisis que está sucediendo, está bastante bien registrada, que no sólo incluye la pérdida de especies que sería lo más, lo más grave, el perder a una especie, sino que incluye otros procesos que son menos evidentes, como es el deterioro de ecosistemas, la pérdida de poblaciones y la de variedades genéticas. La siguiente. Todo esto consecuencia de un crecimiento poblacional, en México hemos crecido desde 1940 a la fecha casi alrededor de seis veces, se ha multiplicado la población, no sólo es el crecimiento poblacional, sino el consumo, como se mencionó anteriormente, y quizás más importante el consumo que el crecimiento, la siguiente. La superficie cosechada en México también ha aumentado 3.5 veces desde 1940, la siguiente, y la cantidad de ganado, de cabezas de ganado, pues casi dos veces. Todo esto tiene consecuencias sobre las especies y sobre los ecosistemas. La siguiente. Y yo buscaba cuáles son los indicadores claros de qué sucede con la biodiversidad en el país. Podemos decir, está en terrible situación, tenemos una norma oficial 059 desde hace 18 años, que nos dice que más de 2.600 especies están ahí, están ahí metidas, sin embargo es una norma que yo considero poco conocida o muy desconocida, demasiado, sigue siendo bastante subjetiva, no tiene monitoreo de las especies, más que de unas cuantas y pues ineficaz para muchos casos, ha sido útil para algunos, pero ineficaz para muchos. Algunos de ustedes la conocen, ¿quién conoce la norma 059 aquí? ¿Los mismos que conocen Conavio o no? Bueno, yo creo que este es un problema, este podría ser nuestro termómetro del estado de las especies y sin embargo no lo usamos como termómetro, no salen las especies de ahí, solo entran y entran después de revisiones muy tardías y quizás poco objetivas. La siguiente. Tenemos ahí, están repartidas entre los diferentes grupos, es muy difícil encontrar una tabla así, esta yo la hice con mis propias manitas, que traigan los números comunes de los grupos, ni siquiera comunicamos de manera clara qué grupos son los que están amenazados, en peligro, etcétera. La siguiente. Con el método más objetivo que se inició en la segunda vuelta de la norma, pues apenas el 15% de las especies han pasado por esta metodología, así es que nos falta muchísimo. La siguiente. Y hay una diferencia en cifras, la norma 059 continúa en el 2010 diciendo que hay 49 especies extintas, que debería ser lo más fácil de documentar y sin embargo la Conavio en el capital natural dice que hay 127 especies extintas, la diferencia no es trivial, ese es el tipo de confiabilidad de la información que tenemos. La siguiente. Pérdida de poblaciones, bueno aquí están las endémicas, arriba del 50% de las especies que están en la norma son endémicas, en todas las categorías, si se pierden en México o se pierden en el mundo. La siguiente. Y de las que hemos perdido nos vamos a ir rápido, nada más para recordarles a los que todavía no sabían que aquí había oso grizzly, casi casi eliminado por una sola persona en Chihuahua, la siguiente, había foca monje del Caribe, la siguiente, y el pájaro carpintero de mayor tamaño del mundo también, la siguiente. Para decirles algunas, hay 49 o 127 dependiendo de la fuente de información a la cual le crean. Los ecosistemas, bueno si no podemos con las especies, que para mí no deberíamos irnos por el área de las especies porque si somos un país megadiverso, tenemos demasiadas como para estar haciendo evaluaciones de cada una de ellas, nos deberíamos ir por el lado de los ecosistemas. También es muy difícil y yo llevo buscando información sobre el estado de los ecosistemas pues desde hace más de una década y nunca encuentro lo que busco, sigo, lo volví a hacer el ejercicio ayer, gracias a Adrián, y la información es difícil de encontrar, no encuentro una tendencia, se hace una grafiquita que diga como las gráficas que nos han enseñado, que de indicadores de desempeño, no veo yo estas grafiquitas, a lo mejor van a venir en un futuro, no hay una… que nos digan cuáles son las regiones críticas en los últimos 10 años y cómo han cambiado, han mejorado, no han mejorado, se habla mucho de la reforestación y para mí esa es una solución, es como pues menos profunda que pensar en por qué no regeneran nuestros bosques, por qué no entendemos que regeneren naturalmente, en lugar de hacer este esfuerzo de reforestación que me ha tocado ver en otros países que después de 15 años las plantaciones pues no se dan, no se… tienen problemas. La siguiente. Este es el mapa que salió en el Capital Natural para ver los cambios en la cobertura, es muy antiguo a la información, es desde el 2003, la siguiente, pero nos indica que alrededor del 50% de los ecosistemas están altamente modificados, la siguiente, y básicamente esta es la agricultura, la ganadería, etcétera. Busqué ayer en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y es una iniciativa realmente impresionante, pero que espero que en un futuro podamos ver cosas muy claras, actualmente no las pude encontrar, la siguiente, la publicación es del 2012, el inventario va del 2004 al 2009, pero las estadísticas principales vienen de Indeji en el 2007, lo cual no está muy claro. Y bueno, la deforestación es un tema que tocamos y tocamos y tocamos, pero no nos vemos otro tipo de deterioro de ecosistemas, por ejemplo, el impacto de la ganadería, que para mí es quizás mucho mayor que el de la deforestación en México, el impacto del sobrepastoreo en zonas áridas, cuál es el estado de los ecosistemas marinos, de los arrecifes, de los pastos marinos, etcétera, pues eso como que lo dejamos a un lado, no tenemos un sistema que integre todos los ecosistemas y que nos dé indicadores de impacto. Busqué también los mapas, dónde está la deforestación, no los encontré, encontré cuatro mapas, encontré una información increíblemente amplia, muy detallada, pero no encontró una tendencia que me diga, si vamos para abajo o vamos para arriba, que me diga cuáles son los ecosistemas más afectados, cuáles son los estados que están haciendo bien las cosas o no. La siguiente. Viene ahí la esperanza, en esta parte del estudio satelital anual del índice de cobertura forestal, de que próximamente lo tendremos, todavía no lo encontré, pero bueno, esta es una indicación de que va a haber un sistema anual que nos puede ir diciendo cuáles son los ecosistemas, cuánto, cuáles se recuperan, cuáles no. La siguiente. Actualmente es más fácil meterse a Google Earth y ver cómo está la situación, aquí está lo que está sucediendo en Santa Marta, en Veracruz, la siguiente. Y también una cuestión que creo que tiene que hacer la diferencia en la comunicación es lo que está sucediendo todos los años. Muchas de estas tragedias, que les llaman naturales y que no tienen nada natural, se las cuelgan al cambio climático y yo creo que se las deberíamos colgar al deterioro ambiental y la solución sería inmediata. Con el cambio climática, la solución no es inmediata, con el deterioro ambiental la solución de estos problemas es inmediata. La siguiente. Bueno, hacia dónde vamos los próximos 20 años. Yo considero que todavía es necesario por esta, ese tener inversión en la investigación aplicada a acciones para detener el deterioro y restauración de los ecosistemas. Creo que todavía es muy importante, no se le ha dado la importancia que esto tiene. Pero también es tan importante la utilización de esa información por los tomadores de decisiones. Quizás el hecho de que la biodiversidad no sea tan importante o no tenga la importancia en este país es porque los tomadores de decisiones no la entienden, no es parte de su cultura, no es parte de la cultura de los mexicanos en general. Hay que fortalecer la opinión ciudadana porque creo que en estos días de redes sociales por ahí nos vamos a ir moviendo mucho más rápido y fortalecer a la participación ciudadana a través de acceso a la información confiable, clara y concisa. Y les voy a dar una serie de ejemplos de lo que estamos en Conavio poniendo en los últimos seis meses. Tenemos esta página que ya les comentó Rurik Biodiversidad Mexicana. Están todos sobre los vacíos y emisiones de conservación, puede uno entrar a ver dónde están las áreas más importantes de biodiversidad a través de Google Maps, el monitoreo satelital de las condiciones del mar con imágenes de satélites diarias, una sección de ecosistemas, una sección con 60 páginas de las razas de maíz, no todos estamos preocupados, bueno no todos, pero algunos estamos preocupados por los transgénicos, pero cuántos nos preocupamos por realmente aumentar la demanda de las variedades mexicanas del maíz. Aquí tenemos 60 páginas con 60 variedades, cada una con su distribución, sus usos. La siguiente. Estamos promoviendo un viaje, un turismo alternativo en la selva de la Candona a través del ciclismo, un turismo deportivo, cultural de naturaleza, una página de tortugas marinas, cómo identificarlas. La siguiente. Una página de vecinos verdes árboles de las ciudades de México, para que la gente empiece por aprender lo que tiene al lado de su casa, en lugar de aprender cómo es la vaquita marina, con guías. Las extinciones en la edad del hielo en México, es otra página nueva. La siguiente. Una página para niños en cuatro años, que empezamos hace tres años, empezamos con la página de niños, actualmente son nuestro tercer usuario más grande y yo predigo que el año que entra van a ser el primer usuario de la página de Conavia. La siguiente. Bueno, hemos hecho un esfuerzo grande y creo que muchas instituciones podrían y deberían hacerlo para difundir la información, para estar en exposiciones, para estar en el metro, estamos en los zoológicos, estamos en congresos, estamos llegando a zonas indígenas, también a través de la SEP, con 14 lenguas indígenas, estamos llegando a zonas rurales, a través del CONAFE y metiéndonos más en la Organización de Eventos Culturales para transmitir el conocimiento a través del arte. La siguiente ya vamos a terminar. Esta es una página de exposiciones que son públicas, se han ido a muchas partes, partes de México y algunas del mundo, solamente pidiéndolas, ahí está la selección. La siguiente. Cada año estamos celebrando la Semana de la Diversidad Biológica, este año fue muy exitoso en la Biblioteca Vasconcelo y todas las charlas, todos los videos, todo está en internet, para quien no pudo ir o no quiso, ahí lo pueden consultar. La siguiente. Y bueno, ¿tiene impacto esto o no tiene impacto? Pues aquí tenemos las estadísticas de Google Analytics, en donde nos está diciendo que por cualquiera de tres diferentes estadísticas en los últimos cuatro años hemos aumentado en un orden de magnitud los usuarios de las páginas. Entonces, sí hay muchísimas gente utilizando la información o conociéndola. Y para dónde vamos, pues vamos para las aplicaciones con teléfonos móviles, en diciembre, enero vamos a tener esta aplicación que se llama Naturalista, en donde tomándole una foto a un organismo, planta o animal van a poder identificar qué es, cuál es su área de distribución, quién más lo ha registrado, cuáles son los registros en los museos mexicanos de esa especie y van a estar colaborando en algo que llamamos ciencia ciudadana, con la recabación de información, además de que va a ser una manera pues de que la gente se eduque mucho más entretenida y accesible. Bueno, la biodiversidad 20 años después, para concluir, yo creo que va por la obtención de conocimiento crítico, por la disponibilidad de este conocimiento a los diferentes públicos y por la participación ciudadana. Muchísimas gracias. 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 Gracias.